Hoy en día los consumidores estamos más informados que nunca y además de tomarnos el tiempo en la góndola del súper para leer las etiquetas, analizar los ingredientes, el valor nutricional y hasta el origen de los productos, también aprovechamos la información disponible en internet y en las redes sociales para hacer una compra más inteligente. En esta búsqueda muchas veces es necesario saber quién fabrica las segundas marcas o las marcas propias de los supermercados con el objetivo de no perder en calidad pero ganar en precio. En este informe te vamos a decir quiénes están detrás de estos productos. Para la crema de leche, por ejemplo, tanto la marca La Tonadita como la marca Carfood, como la marca Día, como la marca Jumbo, son producidas por Elcor Sociedad Anónima. Mientras que L'Eritier Argentina Sociedad Anónima, fabrica el cappuccino para Carfood, Día y la Anónima. Y Milk Out Sociedad Anónima, además de fabricar su propio dulce de leche, fabrica los dulces de leche de la marca Jumbo y de la marca Bea. Y tanto los clásicos bizcochitos de grasa Nueve de Oro, como los de la marca Día, son fabricados por Molinos Cañuelas. Ojalmar Sociedad Anónima, fabrica tanto sus bizcochos hojaldrados, como los de la marca Jumbo, como los de la marca Carfood y los de la marca Día. Productos Trio Sociedad Anónima, fabrica tanto sus propias pepas, como aquellas de la marca Jumbo y de la marca Carfood. Tanto la cerveza Heineken, como la cerveza Rolsch, como Amstel, Miller, Warsteiner y Sol, son producidas en la Argentina por Compañía de Cervecerías Unidas. El inigualable Fernet Branca y el Fernet Vitone son producidos en Argentina por Fratelli Branca Destilerías Sociedad Anónima. Las latas de atún de las marcas Gómez Da Costa, Día y Bea son fabricados por la empresa ecuatoriana de conservas Isabel Ecuatoriana Sociedad Anónima. Swift Argentina Sociedad Anónima, además de su propia marca de hamburguesas, fabrica las hamburguesas Paladini, Cabaña Las Lilas y las hamburguesas Día. Las mayonesas Hellmann's, Fanacoa y Ricá son fabricadas por Unilever Argentina. Las pastas secas de Jumbo, Bea y Acuenta, que es la marca de Walmart, son fabricadas por Complejo Alimenticio San Salvador Sociedad Anónima. El último ítem es el de la yerba mate. Tanto la marca Jumbo, como la marca Carfood, como la marca Chamigo, como la marca Día, son producidos por Sanesa. En este informe te mostramos algunas de las empresas que fabrican las marcas propias de los supermercados, ya que después de muchos años éstas han logrado instalarse aprovechando la época de crisis y asegurándole a los consumidores calidad a precios muy competitivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!